Por ahora tenemos estas tres personas que están vinculadas directamente en otros procedimientos anteriores, que es cuando se inicia esta investigación, habían dos personas más que también serían parte de esta banda. De todas formas, todo eso se va a ir delucidando a medida que vaya avanzando un poco más la investigación. Bien, en cuanto a los propietarios de este lugar, de este galpón, por ejemplo, ¿qué han manifestado? Ellos manifiestan que han sido entrevistados por una persona de sexo femenino, que les habían pedido el lugar para alquilar, habían hecho contrato de compra-venta, habían presentado toda la documentación, desconocían totalmente para qué lo iban a utilizar. Ellos decían que poseían talleres mecánicos, que tenían que dejar un tiempo estos vehículos guardados ahí para después luego ser reparados. Bueno, cuestiones que se van a ir dilucidando, como les decía, a medida de ahora, después de todo este procedimiento, hay que ir afianzando un poco más la investigación. Bien, por último, el origen de los vehículos, a grandes características, digamos, de qué provincia llegaban, y los allanamientos también, ¿en qué departamento se han estado llevando a cabo? Si hay alguno en particular. Se han hecho allanamientos en Capital, en Rawson, Pocito, Sonda, y creo que no me queda en ningún otro lugar por ahí. Y la procedencia de los vehículos, la mayoría son de la provincia de Buenos Aires, con pedido de secuestro de la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.